Tercera parte. En este documento denominado Instrumentum Laboris, analizamos y vislumbramos las aberraciones de una iglesia sinodal, en la que se habla de comunión. Una comunión a modo de la mundanidad, carente de Jesucristo, carente de sus enseñanzas, carente de una participación real de los verdaderos sabeles del pueblo de Dios, que es la iglesia católica. Continúan con el tema del ecumenismo y formulan la siguiente pregunta. ¿Cómo puede una iglesia sinodal cumplir mejor su misión mediante un compromiso ecuménico renovado? Todas las iglesias de diferentes creencias tienen el ejercicio del ecumenismo, ecumenismo en el que no ceden ni una sola letra de su decir, mientras Francisco se va a extramuros del ecumenismo, porque cede en lo que no debe ser. En este punto se declara una reforma interna de la iglesia para reunirse y admitir a miembros de otras religiones cristianas, basándose en el bautismo de los cristianos. Sabemos que hay iglesias cristianas que cuentan con un bautismo reconocido y aceptado por la iglesia católica, mas sin embargo nuestra profesión de fe, nuestras tradiciones y devociones son opuestas. Ellos hablan de reunirse en oración, en consulta y participación para poder llevar a cabo la iglesia sinodal. La iglesia católica tendrá que desconocer y excluir a nuestro Señor Jesucristo eucaristía y a la Santísima Virgen María. La eucaristía la van a trivializar en un convite de panecitos. Se van a aprovechar del bautismo con la banderita de la dignidad bautismal, para incluir a ajenos a la iglesia y descreídos, ateos sin ánimo de conversión. Para llevar a cabo estos planes, insisten que todos los participantes de la iglesia sinodal sean corresponsables de los cambios y el final de una apostasía. Se propone que el primado se abra a una situación nueva en el ejercicio de sus funciones. No mencionan ni ahondan a qué primado se refieren, si al papa o a los obispos o a ambos, ni explican ni definen qué implica una situación nueva. El M ecuménico caminar juntos, trabajar juntos, rezar juntos, les llevará a que la iglesia sinodal tienda a ser una iglesia global. Nos mencionan las implicaciones de construir una iglesia sinodal ecuménica. Lo que podemos percibir y ver venir a futuro es una iglesia sinodal democrática. Un nuevo bautismo ecuménico sinodal basado en una supuesta escucha de un supuesto espíritu que resulta mundano. Intercambio de dones. Es decir, que la eucaristía se va a dar a personas de otras religiones que no entienden que es la presencia viva de Jesucristo con la finalidad de intentar unir a todas las creencias. Reforma de la iglesia católica estableciendo nuevas leyes y o modificar y desaparecer el derecho canónico para darle entrada a otros sí o no cristianos. La iglesia sinodal va a contar con autoridades y asesoría de no católicos. Todos estos puntos en pro de un ecumenismo sinodal. Los señores sinodales pecan taimadamente de ignorantes, pues nuestro Señor Jesucristo los cauces que le dio a los apóstoles fueron precisos y específicos. Por eso la iglesia católica tiene la cualidad de ser particular. Y los sinodales, una bola de inseguros que Cristo vomita por andar viendo los lineamientos de otras creencias. Por eso Francisco abraza a Buda, a los musulmanes, en sus diversas acciones bajo la bandera de un ecumenismo ramplón. Donde Francisco quiere entregar las llaves de San Pedro cuando él ni siquiera las tiene. El sínodo tiene brazos muy largos y laxos y se extiende a abrazar lo que el mismo Jesucristo rechazó. El adulterio, la homosexualidad, la criminalidad del que está por nacer o está gravamente enfermo y débil, etc. La memoria de ustedes los sinodales y simpatizantes está sujeta a su ver convenciero. Por lo que les repito, ustedes son elementos vomitados por su tibieza conforme al apocalipsis. Mencionan el aniversario del concilio de Nicea, cimiento de la catolicidad presente, como una oportunidad para mejorar la convivencia con los cristianos de todas las tradiciones. Lo ideal sería que la iglesia católica se esforzara por evangelizar y unir, por lo que Francisco y sus huestes de oportunistas nunca serán cimentados en ella. Preguntan cómo el proceso sinodal puede encontrar una forma en la que el primado se abra a una situación nueva. La unidad de la estructura episcopal nunca asimilará la sinodalidad. Francisco, como cabeza de los obispos veletas, nunca será rumbo en la fe de la catolicidad. Los primados de las diversas iglesias orientales se ostentan como únicos y el único que está entregando la silla de San Pedro, porque le quema, es el falso Francisco. Por lo tanto, no es Pilar, porque su decir es fangoso. Pregunta B. 1.5 ¿Cómo reconocer y aprovechar la riqueza de las culturas y desarrollar el diálogo con las religiones a la luz del evangelio? En sus consideraciones, se deja ver un desdén por la cultura católica, considerándola como un colonialismo, cuando en realidad quien es católico adopta y acepta la religión, sus costumbres y tradiciones como un tesoro por amor a Dios. También, en ese mismo tenor, sueltan la duda de que los cristianos adopten culturas precristianas. Esto sería retroceder y acabar con la cultura de la religión católica, descartando y demeritando a nuestro Señor Jesucristo. Tomar elementos del paganismo e introducirlos en la iglesia católica es abrir una puerta que nos lleve a adorar a otros dioses y o, de nueva cuenta, a los sacrificios humanos, al antropofagismo y otras prácticas atroces. En su ecumenismo desmedido y mal llevado, la iglesia sinodal buscará mantener un diálogo y compromiso con religiones fundamentalistas, que, aunque ahí no lo mencionan, se sobreentiende, que, en su fundamentalismo, se establece la muerte a quien no crea o profese su religión. En otros puntos, lejos de buscar un ecumenismo que lleve a todos hacia nuestro Señor Jesucristo, las demás religiones y filosofías sociales no aceptan la religión católica, y los católicos sí tenemos que someternos y aceptar todo lo que los demás quieren, llegando a admitir, considerando a la secularización como una opción y oportunidad. La secularización tanto va el cántaro al agua, sin ninguna precaución, que terminará por quebrarse, y así los sacerdotes que se quitan el atuendo sacerdotal que les identifica en su ministerio, en su tiempo particular, terminarán siendo y actuando como cualquier hijo de vecino. En ese afán de modernización, se propone cambiar el lenguaje de la iglesia católica, porque, aparentemente, la gente, los jóvenes, con muy bajo nivel catequético y poco deseo de aprender la religión católica, no le entienden y se sienten excluidos. Pero, en realidad, lo que se busca al cambiar el lenguaje es eliminar palabras como Jesucristo, católico, pecado, juicio, infierno, purgatorio, demonio, mandamientos, conversión, etc. Sacerdotes y sinodales, el Evangelio enseña a vivir a los jóvenes no despreciando su juventud, y si no saben alguna palabra, enséñenla a ustedes. Para terminar, sugieren que todos estos temas se sometan al discernimiento en una actitud de docilidad y humildad, es decir, decir sí a todo, si no, eres soberbio y no escuchas al espíritu. Paradójicamente, hablan de las iglesias, en plural, cuando ellos quieren la unidad en una sola iglesia, que es la sinodal. Plantean dialogar con el mundo sin mundanizarse, es decir, platicar con el diablo sin quemarse, mas sin embargo, con el diablo no se negocia. Francisco y los sinodales no terminan de mostrar su inconsistencia. Saben bien que el Evangelio no se amalgama a modo con las culturas, porque de otra suerte, Jesucristo no habría terminado en la cruz, si hubiese negociado con Anás y Caifás. Jesucristo no le dijo a Pedro, amalgama mis enseñanzas al ver y decir de la mundanidad. Actualmente, algunas iglesias del estado de Chiapas, México, ya se amalgamaron con las culturas prehispánicas. Los jóvenes, si quieren ser realmente jóvenes en nuestro Señor Jesucristo, deben de vivir sus enseñanzas sin agregarle ni sumarle corrientes de antaño y del presente, afectadas por la nocividad de Francisco. Los corazones que viven a Jesucristo desechan cualquier otro proceder. La presencia de nuestro Señor Jesucristo en los corazones los hace nuevos y los despierta del letargo en el que vivían. El Espíritu Santo es uno y no actúa a las ocurrencias de Francisco y sus secuaces. Si los que abrazan a nuestro Señor Jesucristo abrazan cualquier otro decir, serán vomitados. Jesucristo le dijo a Pedro y a sus apóstoles, Si a donde vayan a predicar mi Evangelio no los reciben, límpiense las sandalias y aléjense. El Evangelio da un enfoque nuevo de vida a todo aquel que lo abraza. La renovación de la vida litúrgica que ellos proponen consiste en que cada iglesia local tenga su propio rito inculturado y a la vez permanezca unida al rito de la iglesia sinodal. La liturgia es propia del desarrollo de la celebración eucarística y la homilía es propia del ministro. Si el ministro no prepara su exposición, será muy pobre. Expresan el deseo de una iglesia sinodal pobre. En la iglesia católica, los templos, sacerdotes y ministros buscan una belleza y una presentación con riqueza, ya que los templos y todas las decoraciones, ornamentaciones y arte no son para alabar al hombre, son para adorar, alabar y servir a Dios y ayudarnos a elevar nuestro espíritu a Dios. En la ingenuidad comunistoide en la que se encuentran inmersas las personas en la actualidad, se critica la riqueza de la iglesia, su patrimonio, pero éstas se han construido con las aportaciones económicas, materiales y de talentos de los fieles, por el amor que le tienen a Dios y a su iglesia. Se ve que la tendencia para la instauración definitiva de la iglesia sinodal es desmantelar esa riqueza dedicada a Dios, que existe en los templos, en los monasterios, etc. Por otra parte, la iglesia es pobre si la administración de los dones de los ministros son expuestos fuera del contexto del evangelio. Insisten en que la iglesia católica es colonialista, pero no es así. Las personas se unen libremente a la iglesia católica y adoptan su cultura, ritos, tradición y devociones. Dios nos da libertad para elegir entre Él y el mundo. Todo elemento, cualquiera que sea su ciudadanía, coloniza al medio inmediato con sus costumbres, y los evangelizadores tienen el deber de colonizar los corazones para bien de ellos en el amor a Jesucristo. Los sinodales buscan transformar la iglesia católica en un centro comunitario para recibir personas, llenarles la panza, darles un lugar para dormir y convivir. Y así como llegan, se van, sin haber sido tocados y transformados por la gracia de Dios en su alma, en su vida, dejándolos igual de pobres espiritual y materialmente como cuando llegaron. Hablan de que el ambiente digital está siendo descubierto por la iglesia como una oportunidad. Mas sin embargo es triste, porque el internet como medio digital al alcance de todos ya tiene más de 30 años de existencia. Y la popularidad de las redes sociales surgió hace más de 15 años. No se quejen si no lo supieron emplear en su momento. En ese espíritu de pluralidad, plantean que para poder llevar a cabo la misión, les exige colaborar con personas y organizaciones de distintas inspiraciones, creyentes de otras religiones y hombres y mujeres de buena voluntad. Si esa pluralidad tiene también como su misión poner a nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas en el centro, esa misión tendrá éxito. Pero sabemos que cada cabeza es un mundo, y cada uno verá y trabajará por su misión personal. Ninguna otra religión va a dejar sus actividades para trabajar para la misión de otra iglesia. Consideraciones y comentarios a las preguntas para el tema de misión 1. La liturgia no es cambiable al gusto de la sinodalidad. 2. La predicación no es cambiable al gusto del predicador, pues la fuente de su contenido es el evangelio. 3. La familia es una y los jóvenes forman parte de esa familia, por lo que una familia evangelizada es una fuente de nuevos abeles. 4. Cada Abel está llamado a abocarse conforme a su preparación, por lo cual en ella aplicará su ministerio, es decir, a ser apostolado en el medio en el que vivimos, nos desarrollamos o nos desenvolvemos, incluyendo los medios de comunicación digitales. 5. Los jóvenes como los mayores cumplen su acometido ejerciendo sus ministerios con un sentido evangélico. 6. Los jóvenes y sus mayores, al compaginar sus ministerios a la luz del evangelio, cumplen su llamado, sea sí o no digital. 7. Si los integrantes del pueblo sinodal que caminan juntos tienen directrices distintas, no llegarán a ningún lado por no tener en sus corazones el evangelio. También se menciona el deseo de igualar el ministerio del orden sacerdotal al ministerio obtenido en el bautismo, en el que nos constituimos en sacerdotes, profetas y reyes, probablemente para nombrar sacerdotes y otra clase de ministros aún desconocidos y no definidos, según las necesidades y el contentillo de los integrantes de la iglesia sinodal, y además de esto tendrán que recibir el salario y el reconocimiento por su colaboración ministerial. 7. Tanto el ministerio sacerdotal y el ministerio que da el bautismo, al ejercerlo con entrega, cumplirá y servirá a Dios a su entorno con éxito, conforme a su estado, si los une a la acción del evangelio. 8. El ministerio del laico lo ejerce desde el punto de su estado célibe o casado, al dar con su vivir un ejemplo de apostolado, mientras el ministerio sacerdotal se da cuando le dedica las 24 horas del día. 9. Tanto el sacerdocio ministerial como el bautismal se cumplen desde la posición de cada corazón que se da a la comunidad eclesial como a la comunidad familiar. 10. El que recibe el ministerio sacerdotal y el ministerio bautismal lo pone en una tarima propia de su apostolado, es decir, que su ministerio, ya sea sacerdotal o bautismal, lo enaltece al ponerlo en práctica. 11. En concordancia con el punto anterior en el que el bautismo nos constituye sacerdotes, profetas y reyes, en la iglesia sinodal se promueve ese deseo de que la mujer participe en una forma más activa, en puestos de responsabilidad y gobierno para eliminar cualquier discriminación hacia ellas. Obvio, se percibe intuitivamente, porque se cuidan de no decirlo, sólo lo sugieren ordenar mujeres sacerdotes ministeriales, obispas, etc. Jesucristo especificó a Pedro sus deberes, mas no tomó en cuenta a las mujeres que los asistían. Jesucristo delegó en Pedro y los apóstoles la potestad de presentar sus enseñanzas. El ministerio que nos da el bautismo es unipersonal, para que se ejerza según su estado civil. En el caso de las mujeres, ser mejores como hijas, estudiantes, hermanas, esposas, mamás y miembros de familia, dando con su vivir una presencia del Evangelio. A. Hombre y mujer cumplen su ministerio que le da el bautismo, siendo reales y entregados a su ministerio según su estado. B. Hombre y mujer consagrados por el bautismo enaltecen su ministerio cuando se dan a sí mismos como miembros del pueblo de Dios en sus ambientes familiares, sociales, comunitarios. C. Las mujeres tienen un campo ministerial como mujeres cuando se entregan a su entorno, al mundo familiar, comunitario, religioso. D. Hombre y mujer tienen sus llamados y sus espacios definidos por Dios, los cuales deben de respetarlos. El no hacerlo solo es causa de confrontación y frustración. E. Los ministros ya están formados y los señores sinodales pónganse a pensar cómo pueden mejorar en sus funciones. Las mujeres dedicadas en los lugares cercanos o distantes, por lo regular saben sus funciones y las cumplen al pie de la letra, mientras muchos consagrados esperan que la paloma del Espíritu Santo se posee en ellos y les diga cómo. Los únicos sublevados solo son sacados por los aires de la sinodalidad que esperan que sus deberes se realicen solos. Los participantes de Coloquios para el Camino no estamos con la iglesia sinodal. No antepongáis nada a Cristo. San Benito de Nurcia San Benito de Nurcia